Como decidimos que íbamos a seguir con mi carrera en la capital, tenía que estar totalmente a la altura. Te lo basté todo, mi amor. ¿Tené collazos? Top model. Abuelito, ¿tú quieres que llegue hasta la otra calle? ¿Y si le damos la máxima potencia? A ver, preparados, apunten. ¡Fuego! ¡Cuidado, madame! ¡Ah! ¡Madame! ¡Por favor! ¡Cuidado, madame! ¡No corre! ¿Quieres seguir escuchando música? No, no, no. ¿Entonces qué quieres hacer? A ver. Eso es lo que yo quería también. ¿Aló? ¿Gordo? Isabela, estoy en medio de una reunión con unos inversionistas japoneses. Sí, sí, después me dices. Chao. Chao. ¿En qué estábamos? No nos va a pedir ninguna reparación civil. No podrían pagarla. Aunque no estaría de más una satisfacción. ¿Ah? Pero, ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora solamente nos quedan dos caminos. Cuidarnos solos. Sin chelas, sin juerga, sin chicas, sin nada. Y buscar un trabajo. Sabes que Pepe tiene razón. ¡Hay que encontrar un trabajo como sea! Esto se pone bueno, esto se pone caliente. A todos nos invito, porque es un paisito. ¡Qué raro que Kevin no conteste! Seguro no quiere ni oírme. Y yo lo extraño tanto. ¡Hola, Nona! ¡Ah, Nicolás! ¿Qué sabes de la chica del frente? Supongo que debe estar bien. ¿Por qué? Ah, sería bueno que le hicieras una visita. ¿Para qué? Para saber cómo está. ¿Y si mandas a Peter? No, no, no. Tienes que ir tú. De paso que muestras interés, evitas que esa gente trate de hacer alguna denuncia en tu contra. Pero, Nona, no me van a hacer... Los odio más que tú, créeme. Pero no quiero gastar un centavo más en ellos. ¿Está claro? Sí, Nona. ¿Aló? ¿Gordo? ¿Ahora sí tienes tiempo de escucharme? Sí, gordita, sí. Es que Fernanda... Todavía sigo con los inversionistas japoneses. Sí, te llamo luego, ¿sí? Chao. Isabela y sus tonterías. Voy al baño. Sí, bro, de verdad. Esa flaquita ya atracó, cholo. Claro, si ya me la he pescado varias veces, ya. Es una vaina, lo que pasa es que no sé dónde hacerlo, cholo. Mira, yo voy a encontrar un lugar fácil, no sé, por ahí. Sí, oí. Ya está, chulito, ya está, ya. Ya está, ya está, ya está, claro, mío. Ya está, ya está, ya está. ¡Ya va! ¡Hola! ¡Hola! Sí, pero la vaina es que en su gato la friegan mucho, Cholo. Y mi casa, pues, para desordenada todo el tiempo, pues. Oye, Cholo. A mí no tendrás unas cincuenta loquitas, pues, que me prestes. Al té, loco. ¿No entiendes? Y ya, pues, ¿qué voy a hacer, pues, no? Ya, Cholo, ya veo cómo me las arreglo, pues. Ya. Hablamos, chau. Chau, madre. Así que el pescadito está por morder el anzuelo. Se podría decir, mister, que sí. ¿Y la chica de la que hablabas? ¿Qué tal está? Ay, maestro, está buenísima, está buenaza. Está mea chatarra nomás, pero... Atraco. Y... ¿Ya pasó algo o no? Sí, estamos saliendo, pero... No pasará algo, eh. Claro, así se habla, con positivismo, ¿sí? Siempre positivo. Siempre, maestro, siempre. Eso es. Siempre. Oye, maestrito, me voy yendo, pues, ¿no? Ajá. Un gustazo, ¿ah? Chao. Gracias, ¿ah? Muchacho. ¿Necesitabas algo? ¿Es... ¿Para mí? No. Para el pelo. Oye, maestro, ¿verdad? Oye, gracias. Nada, nada. Aprovecha tu juventud. Se pasa volando. Oye, maestro, se pasó, ¿ah? Ya, nos vemos, ¿ah? Oye, un gustazo, ¿ah? Ah, igual. Ay, juventud, divino tesoro. ¿Me recuerda tanto a mí? Cuñadita, avanzando que al fondo hay sitio, ¿ah? Porque al fondo hay sitio, ¿ah? Hola, ¿está tu hermana? ¿Mi hermana? La chivola, la chivola. Ah, mi sobrina, la Grace. Ahorita la llamo. Yo solo venía a ver cómo seguía ella. Ay, no, está descansando. Ah, ok, entonces no te preocupes, no pasó nada. No te puedo decir. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ver mi book? ¿Tú? ¿Cardón? ¿Por qué? ¡Ajá! ¡Esa! ¡Y dónde se piensa con tu mamá! ¡Guantó, guantó, guantó! ¡Habla, va! Ya, lleva, 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 lleva. ¡Tú a su mamita de buscama, por si acaso, ah! Ya, ya, pide derecho, pide derecho. ¡Vamos, lleva, dale! ¿Esa sorpresa? A siempre, cuñadita. Ahora soy transportista. ¡Ah! ¿Cómo, mi viejito? ¡Ay, de feliz, bueno, los felicito! ¿Y cómo así? Le alquilamos el carro a un pata, al gordo Cabrera. ¡Ah! Sí, lo tenía hace años, subsidiándose frente a su casa. Así que lo trabajamos y le pagamos el alquiler. ¡Me parece excelente! ¡Ah! ¡Papá! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo, señores, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! Es una zona de turbulencia. ¡Papá, papá! Me disculpan, Charito. A ver, señores, your attention, please. Su atención, por favor, lean todos el letrerito. En caso de que se despresuricen la cabina, van a dejar una mascarilla con oxígeno. Así que no se preocupen. ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! ¿Y es hora que me pongan a trabajar? Yo no estoy para que me mantengan. Y en este barrio pudiente seguro que voy a hacer dinerito vendiendo mis baratijas. Solo es cuestión de encontrar un buencito. No, la iglesia es un poco irrespetuoso. Mejor ahí, pues. Ah, ahí está bien, está comodito. A ver, tengo que hacer mi propaganda. A ver. ¡Vengo todo tipo de ollas! ¡Sarténes! ¡Utencillos de cocina! ¡Vendo calzoncitos con blonda y sin blonda! ¿A dónde te llevo, cuñadita? Voy al mercado. ¿Vas tan cerca? ¡Vamos al mercado, señores! ¡Vamos al mercado, señores! ¡Vamos! Tranquilos, tranquilos. Pensé que pasaron por el mercado. Es que todavía no tenemos una ruta definida. Está en trámite. Sí, trabajamos bajo pedido. No me digas que son piratas. Nosotros usamos el término freelance. A ver, señores, levanten la mano a los que van al mercado. Ya, en los que van al seguro. Ya, 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 ya. Todos los pospuleados, peoría. A ver, levanten la mano a los que están apurados. Señores, a ver, ¿para qué estamos al seguro? Ya, entonces vamos a ir al seguro, después al mercado y el resto disfruten el paseo, señores. ¡Vamos! ¿Peter? ¡Peter! ¿Peter? ¿Qué vas a hacer para la cena hoy? Torteloni con fungiporchini en salsa de frutti de mare. ¿Y por qué mejor no haces ají de gallina? A ti te queda riquísimo. La próxima semana le hago su ají de gallina con queso de parma. No, la próxima semana no quiero. Quiero hoy. Lo siento mucho, pero yo me programo para toda la semana y ya compré el fungiporchini. Es que a Fabricio le cae muy pesada la pasta. En cambio, le encanta el ají de gallina. ¿Quién dijo? Fabricio. Fabricio. Entiendo. Tú solo haces... Peter, hazle caso a Fernandita. Otro día se espasta. Como usted diga, señora. Así que viene tu enamorado. Ay, mamá. Decí me estamos oliendo. ¿Querrás decir entrando, como lo vi en tu cuarto? Mamá, ¿qué más quieres que lo traiga a cenar para que lo conozcan? Tienes razón, que mi el Ignacio lo conozca de una vez. Pero... Ay, y tú también, Nona. Fabricio viene a cenar hoy, así que quiero que aparentemos ser una familia. Como quieras, hijita. Mire, regresó Nicolás. No, aún sigue en casa de los vecinos. Ay, ¿y qué hace ahí? Ay, yo lo mandé para que pregunte por la chica que atrope... Que se le cruzó en el camino. Ya debería haber regresado. Ay, ¿no será que le quieren sacar más plata? Espero que no. Y luego decidimos ir a la playa. Para que me tomen fotos, así, en mi ropa de baño, en este hermoso mar peruano. Y había malaguas, ¿no? No. ¿Y qué es eso que flota ahí? ¡Ay, tonto! ¡Soy yo! Es que yo sé nadar en río y no en mar, entonces por eso hacía mis manos así. Ah, sí, entiendo. Oye, ¿y a ti te gusta la playa? ¿La verdad? Antes me gustaba más. Mira esa foto ahí en la orillita del mar. Parece una sirena sensual y sexy. ¿Tú sabes que los pescadores nos prestaron su red para hacer un efecto artístico? Pero aquí parece que te quisieran devolver al agua. ¡Ay, no entiendes nada! Mira, yo estoy haciendo este book porque quiero llegar a ser una modelo profesional. ¿Entiendes? ¿Tú crees que pueda ser una top model? No sabría qué decirte. Es que esto es cuestión de gustos y en realidad yo no tengo muy buen ojo para estas cosas. Aparte solo he visto un par de fotitos, entonces no tengo de dónde saber. ¡Aquí tiene más! ¡Oye, qué buena! Oye, ¿y esto? ¡No, no, ven para acá! ¡Pero mira! ¡Ven para acá! ¡Mira, le gusta! ¡Mira, yo puedo! ¿Por qué le estás enseñando esas fotos y yo no estaba utilizado? ¡Nada! ¡Le voy a decir a mi mamá! ¡Lo original de Ayacucho! ¡Mira! Ahora si me voy adelante, ¡corre! ¡Vengan y aprovechen! ¡Amplia gama de polis! ¡Todos los colores! ¡Ey, señorita, señorita, cómpreme alguito! ¡Aquí hay de todo, pues! ¡Me encantaría, pero tengo que ir a hacer las compras! ¡Ay, dígame con confianza! ¿Qué tiene que comprar? ¡Aquí hay de todo! ¡Ya le dije! Está bien, necesito medio kilo de azúcar, tres bolsas de arroz, pollo, papa guairo y paté. ¡Ay, caray! ¡Eso no tengo justo, pues! ¡Ay, entonces! ¡Espere, espere, espere! ¡Sí, sí he visto! ¡Para acá! ¿Dónde está? ¡Aquí hay una papita guairo, pues! ¡Ay, qué bonito! ¡Oiga, oiga! ¡Cállame! ¡Qué increíble son a veces los creyentes! A ver qué tengo por acá que ofrecer. ¡Siga, amigo, diga! ¿Tiene algo para la astritis? ¡Claro que tengo para la astritis! ¡Justamente! ¡Ah, qué esencia de serpiente, pues! No hay que confundir con cebo, que es azulita, esta es rojita. Echas dos gotitas en agua con anís y adiós, gastritis. Si quieres mezclar con bicarbonato, haces una masita y te cura todo tipo de verrugas. Si tú tienes problemas de visión nocturna en la noche, te echas dos gotitas en los ojos, bien diluidas en agüita, y ves perfectamente de noche. Y si no tienes problemas en los ojos, te echas en la esquina y mata cucarachas. ¡Es bueno esto! Mejor me voy a la farmacia. ¡Charlatán! ¡Oye! ¡Oye! Este barrio va a ser bien difícil. Ya me voy dando cuenta, caramba. Y ahora, ¿dónde vamos? A la oficina. De vez en cuando tengo que trabajar. Pero... ¿Estás seguro que quieres regresar? A ver, pasaje, pasaje. ¡Ah, su madre! ¡Tito, Tito, chequea! Está como para bajarse del micro. ¡Mira, mira, chequea! ¡Ay, me quedé dormida! ¡Ay, no, no! ¡Oh! ¡Pidele perdón a tu tía! ¡Y dile que es una supermodelica la más bonita del mundo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 ¡Ya, ya! ¡Déjalo! Estaba llamando a Kevin. ¡Nicolás! ¡Hola! ¿Qué fue, ah? Nada, compadre. Me distraje y más piñas no podemos hacer. Primer día de Chami, mira. ¡Oye! ¡Aprende a manejarme! A ver, señores pasajeros, tranquilícense, por favor. ¡No, con mi pasaje! Ya, hemos sufrido un pequeño accidente. Un carro se nos ha cruzado, ¿verdad? Tranquilo. ¿Pasaje? ¿Igual se viste Soled? Está bien, está bien. No queda más que devolver la plata, caballeros. Hay que devolver la plata. Oye, ¿ya viste contra qué has chocado? ¡A la piste! ¡Oh! Todas las familias son muy particulares Pero yo te quedo con mi gente. ¿Qué haces aquí? Ay, perdón, perdón, perdón. No quise decir eso, sino que como salí del cuarto... Yo vine a ver cómo estabas. Bien. Mejor ya no me duele mucho la pierna. Estoy tranquila, camino bien. Ven, ven, tranquilo. No le hagas caso, no le hagas caso. Está un poco loca, es un poco extraña. Oye, ¿siempre juegan a los gatos? ¿A los gatos? Sí. ¿Cómo? Ahora seguro van a decir que tiene un shock postraumático y que se alucina gato. Y claro, van a querer sacarme más plata. Ay, mi nona, mi nona tenía razón. Esta gente, esta gente es de lo peor. Bueno, ya veo que estás bien, entonces yo me puedo ir yendo. Cuídate. Miren a quién tenemos aquí. Te juro que no fue mi culpa. Yo estaba manejando de lo más concentrado y de repente pasó sin darme cuenta. Claro, claro. Por eso estamos como estamos, ¿ah? Porque a cualquier idiota le dan brevete para manejar estas máquinas de la muerte. No, 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 un momentito. Para el carro ahí. No me falta ese respeto tampoco. Me fregaste el carro. ¿Sí? No, no, no. Es un rasguñito nomás, no pasa nada. ¿Sabes cuánto me va a costar ese rasguñito como tú lo llamas? ¿Ah? Bueno, a mí no me va a costar porque lo vas a pagar tú. ¿Yo? Ah, pero no hay problema. Si hemos chocado contra un amigo. ¿Qué amigo? ¿Dijo ocho cuartos? Vamos en este momento a la comisaría porque voy a sentar una denuncia. No, no, espé. ¿Comisaría? ¿Denuncia? Mira, me acaban de dar el micro. Acabo de conseguir la chamba. Y si me pones una denuncia, de hecho que me quitan el micro. ¿No hay forma de que solucionemos esto sin ir a la comisaría? ¿Se ha dañado mucho el carro, Nacho? ¿A qué se debe el honor de tu visita? Yo... Yo vine a ver cómo seguía su nieta y ahora que la veo está en perfecto estado así que yo me pude ir yendo. ¿Y tú qué haces con la cara pintada? ¿Qué? ¿De qué hablas? No entiendo. Que estás con la cara pintada, mamacita. Hace rato estoy haciéndote muecas para que te des cuenta y nada. ¿Verdad? Ay. Grace. Graceita. Grace, Grace. Ay, pobre mi Grace. Antes era normal. Por tu culpa, se está volviendo loca. Eh, ha sido un gusto verlo. Cuídense. Chao. El gusto es mío. ¡Mía! Pero esto les va a salir, caro. Tratamiento psiquiátrico, pastillas, electroshock. Ay, pobre mi nieta. Pobre mi nieta. ¡Vuelve pronto! ¿Este no es el pesado de tu vecino? Liliana, sube al auto, por favor. No sabía que era mi creducero. Yo tampoco. Creo que será mejor que te tomes un taxi y te vayas para la oficina. Estos señores y yo tenemos que ir a la comisaría. ¿Aló? Gordita. Sí. Sí, sí. Justo estoy con estos inversionistas japoneses dejándolos en su hotel. ¿Japoneses? ¿Hotel? ¿Qué? ¿Que has hecho una cena con el enamoradito de Fernanda? Está bien, está bien. Dejo a esta gente y voy para la casa, ¿sí? Un beso. Chao. ¿Viliana? Sube al auto. Nos vamos a la comisaría. No. Nos vamos a la oficina. O sea que ya no me vas a poner la denuncia. Ya fue. Por un rasguño insignificante, por favor. Ya voy a ver qué hago. Así. Para que el seguro lo arregle todo. Ah, sí. ¿Y el seguro cubre el rasguñito de acá de mi máquina o no? Claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dejá con cuidado, compadre, ¿eh? Sí. Las pistas están peligrosas, sí. Ay, ay, ay. Así que ahora le llaman oficina, ¿no? No, no, Tito, no hay que ser mal pensado, o sea, no hay que pensar mal. Es... Por favor. Por favor, Pepe, ¿qué te pasa? ¿No viste cómo se puso cuando llamó Isabelita? Y todo ese cuento, y cómo le mintió con lo de los japoneses. ¿Los japoneses? Sí, mamá, ya vamos, chambé, compadre, que no tomó, porque no hay plata, ¿verdad? Vamos. Vamos a chambé. Al fondo hay sitio. Vamos. Bueno, menos mal que solo fue un Rajuño, y para colmo, esos dos se dieron cuenta de que yo estaba en una riqueza. ¡Ey! ¿Pero qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Justo, y no es blanco! ¿Está lloviendo? ¿Cómo que te pintó la cara de gato? ¡Lagre, y se estaba más graciosa! Sus ojitos así, su bigotito acá, su carita. ¿Pero tú no te diste cuenta, hija? ¿Qué hablo pensando Nicolás? Seguro que estoy loca. ¡Ah, que conste que yo te avisé! ¿Ah, te acuerdas? Bueno, bueno, ya cámbiame esa carita. Total, lo que piense ese muchacho no tiene ninguna importancia, ¿no? ¿O sí? ¿Greis? Te estoy haciendo una pregunta. ¡Ay! ¡A la Grace le gusta Nicolás! ¡A la Grace le gusta Nicolás! ¡No puede, mamá! ¡Basta! Perdón. ¿De verdad te gusta ese chico? No, mamá. A mí me gusta Kevin. Me encanta Kevin. Si has me enamorado. ¡Greis, mírame! ¿Qué? ¡Mentirosa! Bueno, ya debería dejar de pensar en Kevin, ¿no, hijita? Ay, sí, tu mamá tiene razón. Tampoco, tampoco te estoy diciendo que te fijes en el otro chico. Ese muchachito es tan... tan churro, tan guapo, con esos ojitos claros, su boquita. Además que es un súper partidazo. Un aprovechador, un ingrediente, un hijito de mamá que casi mata a mi hija. Tranquila, mamá. No me gusta Nicolás. ¿No te gusta Nicolás? No. Ay, porque a mí sí. Hasta mi linda me pone... Ay, chicas, es una broma. En realidad, no me gustan los mocosos. A mí me gustan los hombres maduros, corpulentos, con sus bíceps tríceps. Además que tengan su carrazo y me saquen a pasear. Pero eso sí, que el carro sea súper amplio para que todo esto pueda entrar ahí. Ay, que me llené a pasear. Y yo salgo por la calle y posquías mi cabello así por la ventana. Son las ocho y media y no llega tu amiguito. ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Peter! Abre tú. Como usted ordene, señor. Yo te acompaño, Peter. Por lo visto, Fernanda está muy entusiasmada con ese muchacho. Miguel Ignacio, trátalo bien. Mira que es un lindo chico y... ¿Papá? Él es Fabricio. ¡Eh! Fabricio, él es Nicolás, mi hermano ¿Qué tal? A mi mami ya la conoces Qué bueno tenerte de nuevo en casa Y él es mi papi Buenas Buenas noches Esa plaquita ya atracó, Cholo Claro, si ya me la he pescado varias veces ya Es una vaina, lo que pasa es que no sé dónde hacerla, Cholo Mira, yo voy a encontrar un lugar fácil, no sé, por ahí Mi abuela está indispuesta O por lo menos eso es lo que dice Pasemos a la mesa Vamos al comedor Ay, sí, vas a probar la razón de Peter Es muy buena Además, tiene chileína así como te gusta Siéntate Aquí entre los ojos ¿Y qué tal, papá? ¿Qué te parece? Me parece que hay que quemar estas botos Una hija mía no puede mostrarse con tan poca ropa Parece una desvergonzada Una medite ¡Mamá! ¿Qué tal, señora, si la verdad, hombre? Mi hija está regia y punto Cálmate, bombo Yo, cálmate, cálmate No te preocupes, hija Nuestra principal preocupación ahora es conseguir dinero para el lanzamiento ¡Esto es el culmo! ¿Qué es eso? Sí, vas, don Gilberto Dime, ¿en eso se gastaron toda la plata? Rescaté alguito y, bueno, hice unas compritas Felizmente, Pepito ya consiguió trabajo ¡Ay, qué! ¿Vijito ya tiene trabajo? Sí, mi tío y Tito casi son millonarios Me han dicho que me van a comprar una bicicleta Y muchos juegos de videos y muchas cosas más Es un trabajo duro, pero tiene sus recompensas Salud, hermano Salud, compadre Lo malo es que así trabajemos mil años como microbuseros Nunca vamos a tener una secretaria como Miguel Ignacio de las Casas Es infeliz, solo tiene suerte Ni su secretaria, ni su esposa Pobre diablo Si yo tuviera una esposa como Isabela, jamás le sacaría la vuelta Pepe, qué iluso que eres, bien sonso eres, ¿no? ¿Qué pasa? Mira, mira, a ver ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Y eso qué tiene que ver? Dime, ¿cuál es tu plato favorito? Un ceviche ¿Y podrías comerlo todos los días? Claro ¿Y nunca te provocaría comer otra comida? Bueno, sí Ya, vale, vale un poquito Ahí está, ahí está Lo mismo pasa con las mujeres Llega un momento, hermano, en que uno tiene Uno tiene que variar Entonces Si tienes una secretaria como esa Dejas un ratito el ceviche Y le das una buena mordida Ese lomo término meo Así ¡Ay! Me acabo de enterar de la feliz noticia ¿Sí? Agarrejito Papito lindo Ya tienes trabajo Fabricio ¿A qué hora nos vamos? ¿Qué? ¿Van a salir? Sí, mamá Fabricio me dijo que me iba a llevar A un lugar sorpresa Ay Sí, pero odio Pero la vaina es que en su gato La fría mucho, Cholo Y mi casa pues para desordenada Todo el tiempo, pues Oye, Cholo Ahí no tendrás unas cincuenta loquitas Que me prestes Al té, loco ¿No entiendes? Y ya, pues ¿Qué voy a hacer, pues, no? Ya, Cholo Ya veo cómo me las arreglo Ya Hablamos, chao ¡Ay! ¡Qué lindo! A mí me encantan las sorpresas ¡A mí no! Tengo Derecho a saber ¿Dónde vas a llevar A mi hija? Ay, papá No haces agua fiestas Le quitas toda la emoción Nico, ¿por qué estás tan callado? Yo solo estoy aquí Porque me obligaron a estar aquí Yo terminé Con su permiso Compare Mucha suerte Con la rayada de mi hermana Y si puedes Llévatela para siempre Con su permiso ¡Qué gracioso! ¡Túpido! Mi bebé Siempre tan bromista Igualito a su papá Sí Me encantan las bromas ¿Dónde la vas a llevar? Ay, papá Tampoco es para que lo interrogues Fernandita Tu papá tiene razón El muchacho tiene que decirnos A dónde va a llevarte Sí Entiendo Bueno Al cine Al cine, sí Al cine ¿Al cine? Sí, sí, Fernanda Vamos a ir al cine A ver una película muy especial Que quería que veas ¿Cuál es? Yo me las he visto todas ¿Cuál es? Bueno, es una película En la que Pasaba que ¿Ah, sí? Sí, lo que Ah, mira, justo Tengo un periódico en la salita ¿Ah? ¿Por qué no me acompañas Para ver cuál es? Eh, gordo Al menos espera Que terminemos de cenar ¡No! Me mata la curiosidad ¿Estamos? Sí, cómo no ¿Por qué mi papá siempre es así? Siempre me quiere dejar El ridículo Ay, estoy tan orgullosa de ti De ti también Por eso preparé unos sanguchitos Para felicitarte Bueno, felicitarlos por sus logros Gracias, señorito Gracias ¿De qué? ¿De qué? ¿Cuánto quieres? ¿Perdón? ¿Cuánta plata quieres? Bueno, Pepe Tú sabes con lo de tu hermana Su carrera, ¿no? Yo necesito un pequeño capital ¿Cuánto? Una cosa de nada Mil dólares ¿Mil dólares? Mamá Recién estamos empezando a trabajar De microbuseros No conocemos ¿Sólo son microbuseros? Dale, dale Súper acá ¡Súper acá! ¡Fuera! ¡Fuera microbuseros! Así es mi mamá Hermana ¿Qué podemos hacer? Dale Son microbuseros ¿Qué malos microbuseros? ¿No son millonarios? Yo te voy a enseñar A burlarte de tu abuela ¡Hija, tranquilo al chico! ¡Deberías preocuparte Por tu hija! ¡Eso fue complicado! La verdad es que no sé Si la han estrenado todavía Mira, mocoso del demonio No quiero que veas a mi hija Nunca más, ¿entendiste? Pero señor No, no he entendido bien Así que la ibas a llevar A un hotel Con mis 50 soles No, no No, a ella no A ella no A otra chica A otra chica Entonces la estás engañando No, no Peter Señor Llévate a este tipo de micas Y que no vuelva Nunca más Enseguida, señor Joven Con toda delicadeza Y toda diplomacia ¡Fuera de acá! ¡Fuera! ¡Me suelta! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Me suelta! ¡Yo no he hecho nada! ¡Pepe, ¿qué estás entiendo? Solo cumple órdenes En el señor, señorita Fernanda ¡Yo no he hecho nada! ¡No estabas a punto! ¡Fuera! ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! ¿Por qué me está jodiendo así? ¿Qué pasa? ¡Fuera de acá! ¡No quiero que veas a ese señor Nunca más! ¡Ay, gordo! ¿La película era tan fea? Perfecto, perfecto Oye, Pepe Habla Se me ocurre algo Bueno ¿Qué te parece Si yo le quito Su secretaria A Miguel Ignacio Y tú le quitas A su mujer? Aguanta ¿Por qué cuando chupas Dices tantas tonterías? ¡Piénsalo! Yo no pienso nada, compadre ¡Pepe! ¡Hombre! ¡Piénsalo! ¿Por qué arrugas? A ver Oye Oye, suéltame, suéltame Déjame entrar Que tengo que hablar con tu alma Ya escuchaste al señor ¡Mete de una buena vez! Oye, a mí nadie me sabe, compadre Ni menos un mayordón ¡Narizón! ¿Yo? ¿Te ha dicho? ¿Narizón? ¡Oh, qué! ¡Oh, compadre! ¡Oh, qué! ¿Qué bronca, compadre? Un momentito Un momentito ¿No entiendes español? Oye ¡Oh, qué! Ya Ahora ¿Qué? Pelea Pelea Ahí, aguántate Aguántate Nunca ¿Pita? ¿Con el que está falando, mi vecino? No, con el barrio nadie se entiende, compadre ¡Venga! ¡Oye, ya, ya, ya! ¡Oye, ya, ya! ¡Oye, ya! ¡Oye, ya, ya! ¡Oye, ya, ya! ¡Oye, ya, ya! ¡Ya, ya, perdí, ya, perdí, ya, perdí, ya, perdí! ¡Lárgate! Buen trabajo Ya Peter ¿Por qué te pegamos, ah? Hoy lo confieso, siempre te estoy esperando Mi papá siempre se sigue el mío, mamá Bebé, no sé, mi bebé Bebé ¿Tiene que ser? ¿Por qué lo voto? ¡Ay, chica, me gustaba! A mí también Era lindo para ti, bebé Misión cumplida, señor Lo siento, señorita ¿Me puedes explicar por qué lo votaste? ¿Por qué lo voté? ¿Por qué lo voté? Porque ese tipo es un degenerado ¿Te acuerdas de mi almuerzo con los japoneses? Bueno, pues bien Ahí estaba ese muchacho Hablando por teléfono Sobre sus intenciones contigo Estaba a mi costado y yo lo escuché todo ¡Te quería llevar a un hotel! ¡Omai! ¡Eso es mentira, papá! ¡Es mentira porque Fabrizio me quiere y me respeta! Hijita Hijita, por favor Hazle caso a tu padre Él sabe lo que es mejor para ti ¡Tú no sabes nada! ¡Ay, te detesto! ¡Gordito! Tú sabes que yo te apoyo en todo Pero esta vez Fernandita No te va a perdonar ¡Fabricio! ¡Fabricio! ¡Fabricio, ya se fue! Pero aquí estoy yo Tu príncipe Te estoy componiendo una canción Que dice así Fernanda Quisiera hacer jabón Y acariciar tu espalda Y la parte así instrumental Dice así, mira ¡Pam, pam, pam! ¡Papara, para, para! ¡Pam, pam, pam! ¡Papara, para, para! ¡Y eso que no está terminada! ¡De hecho que te va a abusar más! ¡Ya lo vas a escuchar! ¡Ay, ay, ay! A Tito se le ocurre cada taradez ¡Qué bestia, qué bestia, qué bestia, qué bestia! ¡Ay, ay, ay! ¿Para qué voy a querer yo Algo con Isabel? ¿Ah? Bueno Mejor voy a dar una caminadita Para despejarme ¿Sí? Una caminadita Antes del desayuno Me vendría bien me ¡Ay, sumé! ¡Gracias! ¡Gracias!